A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Dios es el que da la vida, Dios es el que la recoge. Y nos consolamos de que todos los que estamos aquí, si el Señor no viene antes, vamos a pasar por la misma experiencia. Y le digo, si el Señor no viene antes, porque si el Señor viene antes, no vamos a morir. Así en vida nos va a transformar y nos va a recoger. Pero si el no viene antes, todos vamos a pasar por la misma experiencia. Sea hoy, sea mañana o sea pasado mañana. Pero es muy fácil decirlo. Lo terrible es experimentarlo. Pero yo les voy a pedir a mis hermanos perdón, que de antemano les digo, podemos nosotros decirles, lo sentimos. Y si lo sentimos. Pero sentirlo como ustedes lo sienten, eso es muy especial. Pero yo quiero invitarles a que pongamos atención a la Palabra de Dios. Y yo les aseguro, que cuando hayamos terminado este servicio, y el de mañana por la mañana, y el de mañana por la tarde, que se los voy a dedicar a ustedes, y vamos a orar por ustedes, la situación será más llevadera, se los aseguro. Quiero que pongan atención, y me disculpan los hermanos, si no les pongo mucha atención a ustedes, pero hoy quiero concentrarme en mis hermanitos. Y dice así, en el libro de Job, en el capítulo 14, versículos 1 y 2. Quiero que pongan mucha atención, mis hermanos, en esta escritura. En la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice así, ¡Qué frágil es el ser humano! ¡Qué breve es la vida! ¡Tan llena de dificultades! Brotamos como una flor, y después nos marchitamos, y luego desaparecemos, como una sombra pasajera. Hay escrituras en la Biblia que muchas veces no las hemos leído, y que ahora nos sirven porque si esto viene de parte de Dios, y Dios quiere sanar un corazón, nos sirven en gran manera. Quiero decirle, hermano Carlitos, hablamos usted y yo en esta mañana. Y hubo un momento que usted me dice, hermano Rodríguez, yo le dije, hermano Carlitos, en lo que pueda servirle, y me dijo, hermano, deme algo de parte de Dios para mi corazón. Y en ese momento, honestamente le digo, yo estaba sorprendido, me acababan de decir, era una sorpresa tremenda, y en ese momento, como que yo mismo no sentía, conozco muchísimas escrituras, pero no sentía darle algo como nada más tomar una escritura y dársela. Prefería esperarme un poco. Después que dejamos de hablar, le digo, Señor, ¿qué le puedo dar a tu hijo? Y el Señor me dijo, busca en la Biblia la palabra resplandor. Y ahí está el mensaje. Y la palabra resplandor, yo no le veía prácticamente nada de relación a lo que yo pensaba compartirle. Pero me fui a la escritura y la primera escritura que descubrí, la leí y ahí estaba un mensaje. Un día de estos se los voy a explicar tal como me lo dio el Señor. Ahí estaba el mensaje y a mí me parecía escuchar a su hijo. Otro día le voy a explicar por qué. y así fue que le entregué esa escritura y yo dije pues hay más escrituras como esta y no encontré ninguna. Estaba en la primera que el Señor me dio y no había otra como esa. Entonces hay palabra de Dios que sana nuestro corazón. La palabra de Dios es como un bálsamo es como un ungüento que cuando se aplica al alma lo sana lo tranquiliza le da fortaleza le da seguridad y aquí tenemos seguridad en la palabra de Dios porque Dios nos habla a través de las palabras de Job y Job pasando por experiencias muy terribles porque a Job Dios le pidió diez hijos en una misma mañana los diez se los recogió y fue un dolor tremendo al grado de que la misma esposa de Job dijo ya reniega de Dios y ya muérete y Job dijo no Dios dio Dios quito sea su nombre bendito para siempre o sea entendió que el mismo que le dio la vida a sus hijos se las estaba recogiendo y pasando por aquella experiencia Job habla y dice aquí me llamó la atención esta biblia y dice que frágil es el ser humano que tremendo algo que a veces nosotros no nos ponemos a pensar que frágil es el ser humano y en esta biblia me gusta porque lo pone con signos de admiración para que se enfatice que frágil es el ser humano que fácilmente puede desaparecer el ser humano que fácilmente puede caer en una condición de tristeza realmente porque podemos ser los seres humanos más fuertes físicamente o más jóvenes pero el día que tenemos un problema de salud seamos los más fuertes o los más jóvenes y de pronto estamos ahí que no podemos movernos entonces Dios a través de Job porque no eran las palabras de Job era la palabra de Dios a través del siervo Job que dice que frágil es el ser humano aquí me voy a dirigir un poquito a los hermanos porque vamos también aprovechar esta oportunidad para poder sacar provecho nosotros el darnos cuenta que la vida de un jovencito de cuantos años hermano apenas había cumplido 18 años fíjense bien por lo regular nosotros pensamos que nuestros hijos nos van a despedir de este mundo que nuestros hijos nos van a sepultar y hay veces que tenemos que sepultarlo nosotros dicen que la muerte de un hijo es muy fuerte yo todavía no lo he experimentado pero dicen que es muy terrible ahora si tomamos en cuenta lo que dice aquí Job que frágil es la vida del hombre eso deberíamos tomarlo en cuenta todos todos los que estamos aquí porque muchas veces pasamos por alto que en cualquier momento podemos descuidarnos espiritualmente y podemos tener problemas y aunque no nos descuidáramos y aunque no tuviéramos problemas debemos buscar a Dios esto es para los que estamos acá porque vamos aprovecharnos también nosotros a recibir algo de parte de Dios y a prepararnos porque esto nos está enseñando a nosotros que si esta experiencia la pasó un jovencito de 18 años que hasta el día de ayer estaba entre nosotros cuanto no nos puede suceder a cualquiera de los que estamos aquí así sean jóvenes de la misma edad o adolescentes más jóvenes todavía y dice aquí la palabra de Dios y esto nos ayuda porque si nosotros descubrimos por la palabra de Dios que la vida del hombre es muy corta en la tierra que la debilidad del hombre es mucha entonces como que vamos llegando al punto importante donde entendemos más lo que nos está sucediendo que frágil es el ser humano dijo que breve es la vida tan llena de dificultades o sea dice la vida del hombre es corta y de paso llena de sin sabores llena de dificultades llena de problemas y en el versículo dos dice brotamos como una flor y después nos marchitamos y desaparecemos como una sombra pasajera mire que tremendo entonces si nosotros entendemos la palabra de Dios que así como una flor se abre hoy y en dos o tres días ya la flor se marchita y se seca y dice que la vida del hombre es como la flor del campo hoy aparece mañana la vemos muy hermosa y al tercer día ya se marchitó y rápido desaparece de este mundo así es la vida del hombre entonces yo creo que aquí vamos a encontrar algo muy especial de parte del señor la voy a leer toda junta esta escritura y es Job capítulo 14 versículos 1 y 2 que frágil es el ser humano que breve es la vida tan llena de dificultades brotamos como una flor y después nos marchitamos y desaparecemos como una sombra pasajera gloria a Dios hermanos perdón les quiero decir como le titulé a este mensaje pongan mucha atención y yo creo que Dios puede hacer muchas cosas que les van a confortar le titulé a este tema si estamos en Cristo al morir no estamos lejos de los que se quedan fíjese bien lo que le voy a decir el mensaje se titula en esta noche si estamos en Cristo o si hemos creído en Cristo no estamos tan lejos de los que se quedaron pongan mucha atención en eso quiero decirles que es una gran ventaja que ustedes y yo seamos familia de Dios es una gran ventaja esta familia que he estado visitando en estos días que estuve con ellos anoche tienen un niñito de ocho años cuanto tiene el suyo más o menos está como él y hace como dos años o poquito más el señor se llevó al esposo de la hermanita de esa casa y se llevó al papá de tres niños y uno de ellos está como él y cuando llegué a visitar a la abuelita de esa casa vi una tremenda necesidad en el niño porque dicen que el papá lo atendía mucho y de pronto faltó el papá y el niño ha estado confundido de manera que estaba muy inquieto y yo lo llamé y me sorprendió que vino con un respeto muy hermoso y lo abrazé y le dije porque estás haciendo eso tienes algún problema y me dijo llorando extraño mucho a mi papá le digo voy a orar por ti y dios te puede mostrar a tu papá y cuando te muestre a tu papá tú puedes tener una paz en tu alma que ya no vas a sentirte así como te sientes en este momento y le dije quieres que ore por ti me dijo sí y oré por él y ayer que llegué estaba muy contento y me dijo ya no siento lo que antes sentía porque vi a mi papá tenías razón vi a mi papá y me dijo que nos amaba mucho a todos y que iba estar pendiente de nosotros y así el niño está muy contento de otra manera y por eso yo quisiera que recordáramos el tema de esta noche el título del mensaje si estamos en cristo si hemos creído en cristo fíjese bien al morir no estamos lejos de los que se quedan me van entendiendo hermanos quiero que ponga mucha atención y que podamos saber realmente que estamos solamente divididos pero que estamos en el mismo ambiente solo en diferentes estados nosotros estamos en este cuerpo limitado que ve que siente que palpa y a todo esto donde está cristo donde está cristo en nuestro corazón desde que creímos en cristo estamos unidos a cristo en espíritu eso dice la palabra de dios si decimos que cristo está en nosotros y yo pregunto a donde cree que fue su hijo fíjese bien a donde cree que fue su hijo lejos de cristo o con cristo con cristo y donde está cristo está en nosotros somos uno otro día le voy a dar ese tema somos uno en cristo no estamos separados no estamos divididos de cristo somos uno en cristo en espíritu somos uno con cristo de manera que si al dejar este mundo nos vamos de aquí y estamos en cristo solamente pasamos a estar en espíritu con cristo y y y si creemos que cristo está entre nosotros donde están los que se han ido están entre nosotros nada más que no están en este mismo estado se fueron de este estado partieron de este estado pero están en estado espiritual en cristo porque cristo está entre nosotros gloria a dios pongamos atención aquí quisiera leerles esta escritura que hace muchos años el señor me tocó el corazón con ella y se encuentra en la carta a los hebreos en el capítulo doce gloria a dios oiga esto la carta a los hebreos en el capítulo doce hermanos hermanas cuando tengan tiempo y si no tiene tiempo haga tiempo y lea detenidamente todo el capítulo once de la carta a los hebreos desde que yo me acuerdo he conocido yo la carta a los hebreos entre los cristianos como el salón de la fama de los héroes del señor de los valientes del señor están aquí hermanos oiga bien cuando usted lea la carta a los hebreos la carta a los hebreos en el capítulo once ahí se va a dar cuenta de todos los hombres y algunas mujeres de dios de los más famosos de los que más agradaron a dios ahí están todos ellos y se le ha conocido como los héroes de la fe como el salón de la fama donde se guardan los recuerdos de todos los valientes del señor y cuando tenga tiempo hermano carlitos hermanita cuando tengan tiempo lean todo el capítulo once y descubran cuantos hombres de dios están ahí aparecen ahí y después de nombrar a todos aquellos hombres de dios desde moisés noé abraham todos ellos luego aparece el capítulo doce versículo uno que dice hermano carlitos el capítulo doce de la carta a los hebreos y versículo uno oiga por tanto cuando dice por tanto da entender que hay una conexión con el capítulo once por tanto nosotros o sea nosotros a diferencia de ellos los del capítulo once que son muchísimos por tanto nosotros también oiga teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos deténgase ahí oiga lo que dice aquí la palabra de dios hermano carlitos y si ustedes ponen atención el señor nos va a dar la revelación y van a sentir por un lado muy cerca a su hijo y por otro lado lo van a descubrir en el salón de la fama y por otro lado lo van a descubrir en mejor posición en mejor condición que todos los que estamos aquí aún en mejor condición que este que habla porque porque él ya triunfó porque él ya venció porque él ya está en el salón de la fama y nosotros todavía estamos corriendo la carrera todavía estamos librando la batalla pero él ya pasó a formar parte una vez más lea esa escritura que seguramente que Dios le va a hablar ahí adentro y usted le va a dar gloria a Dios oiga lo que dice por tanto nosotros también oiga cuando usted dice por tanto nosotros también piense en ellos usted me puede decir hermano en los de hebreos 11 sí pero piense que allá en los hebreos 11 hay alguien más que no estaba la semana pasada y ese alguien usted sabe quién es allá está entre ellos por eso dice por tanto nosotros al hablar de nosotros habla de los que estaban librando la batalla por tanto nosotros que por tanto nosotros también oiga teniendo en de alrededor nuestro detengámonos ahí oiga quiere decir tenemos a nuestro alrededor teniendo en de alrededor nuestro nosotros tenemos a nuestro alrededor tantos testigos que sería casi imposible poderlos contar por tanto nosotros teniendo en de alrededor nuestro alrededor nuestro hay tantos testigos tantos que dan testimonio de haber corrido la carrera tantos que dan testimonio de haber servido a Dios tantos que dan testimonio de que si es cierto que hay otro lugar en gloria con el Señor que no es mentira que es verdad por tanto nosotros mismos teniendo en de alrededor nuestro tan grande nube de testigos aquí pregunto quienes son esos testigos los que han terminado la carrera y quien terminó la carrera ayer Carlitos terminó la carrera y ya está en esa gran nube de testigos una vez más y aquí es donde hacemos la diferencia los que creemos en Cristo por ahí en algún lugar hay un cuerpo pero ese es el cuerpo que Dios le prestó a un espíritu y a un alma y ahí está el cuerpo por ahí pero el ser espiritual ya no está ahí por ahí está el cuerpo y si lo vemos y nos duele sentimos deseos de abrazarlo pero recordemos esto como cuando se compra un diamante de mucho valor que vienen en esos en esos estuchitos tan hermosos y tan finos el estuchito es fino es bonito pero más hermoso y más y de más valor es lo que está dentro verdad entonces por ahí en algún lugar está el estuchito pero la joya el diamante ya está donde debería de estar ya lo recogió el señor ya está con el señor entendemos ahora no menospreciamos el estuchito ese estuchito está escrito que hay que entregarlo verdad hay que depositarlo donde debe de ser depositado con mucho respeto con mucho temor de Dios y respetando la voluntad de Dios por eso hermanos aquí va para todos jamás debemos preguntarle a Dios porque señor porque no nos conviene porque te lo llevaste el puede decir porque yo soy Dios porque le quitaste la vida porque yo se la di pero porque tuvo que ser así porque yo sé las razones y a ti te conviene porque si eres mi hijo si eres mi hija lo que yo hago te beneficia a mí entonces como les digo cuando ya se llegue el momento hay que tomar ese escuchito con mucho cuidado con mucho respeto ir y entregárselo al señor decirle señor un día me diste la joyita en este escuchito y le tuve por tanto tiempo ahora recogiste la joya y aquí nos queda el escuchito queremos entregar el escuchito también yo no sé allá en su tierra hermano carlitos pero yo vengo de méxico y en méxico cuando yo era un niño de unos siete ocho años como su hijo pequeño mi hermana me enviaba a ciertos árboles porque no en todos los árboles anidan los gorriones que trinan tan hermoso y los ensontles que trinan tan hermoso solo en ciertos árboles y me mandaba mi hermana y decía sube allá está ese nido ya hay huevitos ahí checa a ver cuántos son y ya subía yo y los checaba y ya le decía hay dos hay tres y ya cuando pasaban unos días decía sube otra vez porque ya están los pajaritos y mira como están descríbelos y ya le decía yo están peloncitos no tienen ni una plumita bueno a los días me decía sube ahora ya tienen alitas y están de tal tamaño pero pero no los toques decía porque si no la pajarita los va a borrecer y de pronto decía ahora si ya bajalos ya damelos y le traía el nido y ya ella los criaba en una jaula no sé si usted llegó a ver los pajaritos en la jaula verdad y que hermosos los pajaritos como trinaban muy hermoso muchos hay unos que le llaman pájaro campana y pájaro no sé qué y tan hermoso verdad y en una casa donde había pájaros enjaulados aquello era hermoso y en realidad se escuchaba maravillosos aquellos trinos pero si uno se ponía a pensar de pronto un día por alguna razón dejaba uno la jaula abierta se descuidaba uno y qué pasaba el pajarito salía y se quedaba la jaula sola y daba tristeza ver a la jaula porque la jaula sin el pajarito no era lo mismo verdad la alegría era el pajarito que estaba ahí que trinaba que daba vida a la casa y ahora nosotros hay que entender que por ahí quedó la jaulita verdad ya no está el pajarito el pajarito en esta mañana le decía señor yo creo que allá no hay saxofones verdad pero él te adoraba entonces yo creo que ahora te está adorando en espíritu y en verdad y allá está él adorando de una manera especial entonces una vez más cuando veamos por ahí lo que quedó recogeremos la jaulita y la llevaremos a guardar a un lugar especial porque el señor nos la dio con mucho cariño y hay que entregársela pero ya nada más va estar la jaulita por más que le busquemos y por más que esperemos los cantitos del pajarito ya no se van a escuchar pero están escuchándose en la presencia del señor amén amén gloria a dios dele un aplauso al señor con todo su corazón gloria a dios una vez más y recordemos el título del mensaje en este día es si estamos en cristo al morir no estamos tan lejos de los que se quedaron por qué razón porque aquí dice la palabra de dios que todos aquellos héroes de la fe hombres como Abraham Isaac Elías Jeremías y todos los apóstoles y todos los hombres de fe dice que terminaron la carrera a mí me gusta leer ciertas Biblias porque porque cuando yo lo leí por primera ocasión yo sentí que la palabra de dios me decía que todos aquellos héroes de la fe del capítulo 11 habían terminado su carrera y que se habían sentado en las graderías alrededor de nosotros porque ellos ya vencieron y se sientan en las graderías a mirarnos a nosotros correr y a esperar que terminemos para que se cierren las olimpiadas estamos en tiempo de olimpiadas esto nos cae bien porque podemos entenderlo mejor ahorita todo mundo está compitiendo y poco a poco van ganando y van ganando otros y ya se van sumando y al final se cierra el tiempo de las olimpiadas y todos los que ganaron ya quedan en la historia entonces aquí cuando yo lo leí por primera ocasión el señor me mostró todos ellos venían corriendo la carrera terminaron la carrera y pasaron a las graderías a mirarlos correr a ustedes así que corran una buena carrera no vayan a defraudar a aquellos que lo hicieron bien porque este es el tiempo de ustedes y hermanos nos ganaron Carlitos se nos fue adelante terminó la carrera y se fue a sentar yo en un tiempo practique el box y veía como los boxeadores iban y se ponían a pelear y al ratito ya que habían terminado de pelear yo pensaba que se habían ido a su casa y al rato los tenía ahí a mi lado y yo decía y tú que no ya terminé ya nada más fui y me bañé y aquí estoy mirando a estos otros que están peleando y ahora me acuerdo de eso y digo la palabra de Dios nos enseña que ellos corrieron su carrera y se sentaron en las graderías a mirarnos a nosotros correr entonces le digo no está lejos está más cerca de lo que nos imaginamos quiero en estos momentos leer una escritura para que podamos ir entendiendo la palabra del Señor y yo quisiera que leyéramos esta escritura gloria a Dios vayamos a apocalipsis al capítulo tres y versículo veintiuno pongamos atención una vez más hermanos aprendamos a sentir el dolor pero no acobardarnos yo le doy gracias a Dios por mis hermanos mis hermanos perdón están más fuertes que muchos de nosotros y ellos son los que están pasando por la experiencia yo me doy cuenta cuando una persona está deshecha y esta mañana le llamé al hermano Carlitos y me dejó asombrado la tranquilidad con que estaba tomando la situación y aquí vemos a la hermanita muéstrese solidario hermana muéstrese solidario pero no nada más hoy si quiere tómese su tiempo así poco a poco y ahí poco a poco vaya mostrando porque muchas veces nos amontonamos todos en el momento del dolor y después ni quien se aparezca y yo pienso que esto tarda un tiempo entonces una palabrita de ánimo algún detallito y algo y hace sentir a la persona mejor porque se extiende ojalá que me entienda mi hermano mi hermana que no sea nada más hoy sino que mostremos este ánimo por mucho tiempo amén que dice hermano Carlitos Apocalipsis capítulo 3 versículo 21 le dije que dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono a quienes promete eso el señor al que venciere y quien venció ayer Carlitos venció y donde está dijo el señor a los vencedores aquí conmigo al que venciere yo le daré que se siente conmigo que esté conmigo así como yo vencí allá en el sacrificio y me senté con mi padre en su trono Cristo dice yo morí y resucité pasé por esa terrible experiencia pero eso me dio un lugar de honor un lugar de gloria Cristo Jesús murió en esta tierra pero resucitó y está en la misma gloria de Dios oiga lo que le voy a decir por allá en Apocalipsis 4 no lo lea pero en Apocalipsis 4 a Juan se le permitió ver la gloria de Dios y Juan dice yo vi a alguien que estaba en un gran trono y uno se imagina alguien en forma humana y dice Juan y el que estaba en el trono tenía una apariencia de jaspe y de cornalina y uno dice como está eso había alguien en el trono pero tenía la semejanza la apariencia de jaspe y de cornalina o sea habla de piedras preciosas me recuerdo de mi madre cuando tenía unas plantitas y había entre las plantitas unas que a mi madre le encantaban y decía estas son mis preferidas y yo le decía porque son sus preferidas y decía ella con las palabras de una mujer indígena es que estas son jaspeadas y yo decía que quiere decir jaspeadas es que tienen muchos colores tienen matices de muchos colores y eran las que le gustaban y el jaspe cuando se corta y se pule da apariencia de varios colores de diferentes colores y cuando Juan dice que vio a Dios el Padre dice y su apariencia era de jaspe y de cornalina lo que Juan vio no fue una persona no fue alguien con un cuerpo semejante al nuestro lo que Juan vio es un lugar de gloria supo que había una autoridad ahí y había un resplandor de gloria de colores maravillosos pero no vio a alguien semejante a nosotros pero cuando Cristo Jesús murió y resucitó iba con un cuerpo semejante al nuestro un cuerpo glorificado y nuestro Señor Jesús con ese cuerpo glorificado si aparece en la misma gloria de Dios cuando usted tenga tiempo va a leer en la Biblia que dice Cristo resucitó y se sentó a la derecha de Dios y cualquiera dice se sentó al lado derecho de Dios Dios no tiene lado derecho Dios no tiene un brazo derecho Dios es luz Dios es espíritu el espíritu no tiene brazos no tiene pies ojalá que me entienda de manera que la gloria de Dios está ahí y el Señor Jesús está en la gloria de Dios ahora que es lo que dijo el Señor para los vencedores Apocalipsis 3 21 al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono si tenemos la seguridad de que el Señor murió resucitó y entró a la gloria de Dios así los vencedores dice a todos los vencedores conmigo y entonces ya nos damos una idea usted que piensa que su hijo fue un vencedor o un perdedor un vencedor porque estaba sirviendo al Señor además de eso para que un jovencito de 17 18 años se entregue a servirle a Dios con ese corazón tiene que ser muy difícil porque si a veces nosotros ya también nos andamos por ahí trastavillando pero que un jovencito se entregue de esa manera y de testimonio y ni ruido hacía por acá simplemente se concentraba en buscar del Señor entonces él es de los vencedores y por eso esa escritura nos va a consolar tremendamente y a los vencedores dice el Señor y a los vencedores yo les daré que se sienten conmigo en mi trono en otras palabras los vencedores dice el Señor vengan para acá los que son vencedores acá la gloria los que son vencedores acá conmigo a los vencedores les daré tendrán ese privilegio de estar en la gloria conmigo así como yo vencí y estoy en la gloria de mi Padre bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios hermano Carlitos venga conmigo y mire lo que dice ahí en Hechos capítulo 7 versículos 55 hacia el 60 gloria a Dios estamos buscando escrituras que nos consuelen que nos lleguen allá a lo profundo de nuestro ser y nos dejen tranquilos que nos dejen conformes y que después de este servicio y una oración que vamos a hacer podamos sentirnos con muchas fuerzas gloria a Dios hermano hermano Carlitos usted lo va a leer hechos capítulo 7 versículos 55 al 60 le voy a decir primeramente yo creo que usted ya lo ha leído pero ahí se había estado apedreando a Esteban uno de los siete diáconos y esto era de parte de Dios que Esteban muriera ahí ahora vemos ahí que están apedreando a Esteban y mire lo que dice el verso 55 pero Esteban lleno del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios deténgase ahí lo que yo le estaba diciendo el Señor Jesús está en gloria a Dios nadie le ha visto ni le puede ver con un cuerpo semejante al nuestro eso dice la Biblia y dice ahí claramente Esteban vio la gloria de Dios vio la luz vio la refulgencia vio algo de muchos colores maravilloso ahí no vio a un ser humano en otra ocasión aparece simbólicamente como un ancianito de días pero aquí no aparece Dios en forma semejante a la nuestra ahí claramente dice y Esteban vio que vio hermano la gloria de Dios deténgase ahí o sea Esteban vio un resplandor Esteban vio muchos colores Esteban vio la gloria de Dios a quien más vio Esteban ahí y Jesús donde estaba Jesús que estaba a la diestra de Dios oiga bien otro día vamos a hablar de esto y en la Biblia en esta escritura que leemos ahí no quiere decir mano derecha porque nosotros conocemos la diestra como la mano derecha pero hablar de la diestra de Dios no es hablar de la mano derecha de Dios porque Dios no tiene mano Dios es espíritu hablar de la diestra de Dios oiga bien yo soy diestro decimos en México soy derecho o sea uso la mano derecha si me entienden hermanos si yo uso la mano derecha para cualquier cosa cual brazo creen ustedes que es más fuerte el derecho o el izquierdo el derecho tengo más fuerza en este brazo que en este otro y cual cree que es más ágil y que sabe hacer mejor las cosas el derecho o el izquierdo el derecho entonces hablar de Dios y hablar de diestra no es hablar de mano derecha esta es mi diestra y aquí es donde está mi poder en este brazo cuando yo estaba pequeñito yo creía que mi papá era el hombre más alto del mundo como los que ahora miden como siete pies con diez pulgadas yo así pensaba que era mi papá cuando crecí me di cuenta que mi papá me llegaba aquí al pecho pero para mí de pequeñito mi papá era el más alto y el más fuerte del mundo y le decía papá puedes hacer esto sí claro de veras y luego sacaba su brazo y le daba así unas vueltitas así y se veía la bola aquella que subía y bajaba decía aquí está la fuerza entonces fíjese bien el señor jesús con un cuerpo semejante al nuestro pero glorificado está no al lado derecho de dios porque si decimos está al lado derecho de dios vamos a tener un dios bien chiquito que nosotros hicimos que tiene el lado derecho y salomón dijo un día si los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos te va a contener la casa que yo he edificado verdad entonces no hay un brazo derecho de dios hablar de la diestra de dios es hablar del poder de dios entonces cuando esteban estaba siendo muerto a pedradas dice se abrió que que dice hermano a ver leal otra vez pero esteban lleno del espíritu oiga puesto los ojos en el cielo vio la gloria de dios fíjense que experiencia y aquí dese una idea porque muchas veces nosotros podemos pensar pobrecito de mi hijo pobre y tiene una razón porque es padre pero hay que pensar como dios nos muestra a las cosas cual cual diría si la mamá de esteban si los hermanos de esteban si los familiares de esteban si los vecinos de esteban lo estaban mirando podrían decir pobrecito esteban pobrecito miren está en agonía pobrecito nada verdad acá para el mundo si pobrecito pero se le estaba abriendo el cielo se le estaba mostrando la gloria de dios dice esteban vio la gloria de dios resplandeció la gloria de dios y dice y vio a jesús en donde que estaba a la diestra o en el poder de dios en la misma gloria de dios porque decir estaba a la diestra al lado derecho pues si estaba al lado derecho de dios entonces no estaba en dios si estaba a la diestra de dios al lado derecho de dios entonces no estaba en el poder de dios y cristo estaba en el poder de dios cristo estaba en la gloria de dios entonces denle un aplauso al señor otro día vamos a hablar de eso está especial entonces este es mi punto se recuerda lo que leímos en apocalipsis 321 cristo dijo y a los vencedores yo les daré que se sienten conmigo donde yo estoy en gloria donde yo me entronizado como rey porque cristo aunque después que murió y resucitó los judíos no le quisieron como rey él ya era rey en gloria por eso cuando se presentó a los discípulos ahí en mateo 28 18 les dijo toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra y en la tierra desde allá comienza todo si me entiende entonces esteban estaba sufriendo aquí en la tierra aparentemente y yo le digo aparentemente porque puede uno sufrir si no tiene anestesia que está diciendo hermano rodríguez que uno puede estar a la vista de la gente sufriendo pero esteban lo que menos sentía era el sufrimiento terreno porque desde el momento que él les estaba predicando estaba en el Espíritu Santo y cuando usted está en el Espíritu Santo no hay nada que le haga sentir mal acá de manera que él estaba en el Espíritu Santo y empezó a hablar y lo empezaron a apedrear y cuando estaba en agonía o sea mientras que acá golpeaban su cuerpo piense por un momento en aquello que a poco ha pensado y como estaría mi muchachito yo no estaba ahí aunque hubiera estado usted ahí o todos nosotros si ya Dios había determinado que podíamos hacer pero aquí nos damos una idea que Esteban estaba siendo apedreado y ya estaba agonizando y ahí dice estando él en agonía la gente lo veía y se compadecía de él pero Esteban dice vio la gloria de Dios se abrió el cielo se abrió el nivel espiritual y empezó a tener relación con lo espiritual y dice y dice y vio a Jesús a la diestra de Dios o en el poder de Dios y que más y vio a Jesús a la diestra de Dios y dijo he aquí y aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre el Señor Jesús que está a la diestra de Dios oiga porque no dijo ah como me duelen las pedradas que me están dando ah ya no puedo más pero no dijo eso él estaba bien concentrado en la gloria tenga la plena seguridad que cuando aquel joven del cual estamos hablando empezó a tener aquellas experiencias cuando más cerca está Dios de uno es cuando más cerca está Dios de uno de manera que ya entrando en ese momento fíjese lo que dice Esteban veo la gloria de Dios y al hijo del hombre sentado en el poder de Dios que más dice enseguida oiga deténgase entonces ellos los judíos dando grandes voces gritando se tapaban los oídos no querían escuchar Satanás no quería que escucharan el testimonio de lo que estaba viendo Esteban Esteban estaba viendo la gloria de Dios estaba dándoles testimonio y Satanás los hacía que se taparan los oídos no querían escuchar lea algo más ahí ellos se taparon los oídos y arremetieron todos se fueron contra él él ya estaba en agonía que más y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas o sea ya cuando quedó ahí las ropas le pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo pero vean más adelante a ver que dice este es el punto principal y apedreaban este mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu note aquellos hombres que se tapaban los oídos se prepararon para acabar de una vez con este verdad tuvieron que quitarse la ropa más especial que traían y ponerla por ahí y decir ahora sí vamos a acabar con él y llegó el momento que Esteban dice Señor Jesús recibe mi espíritu fíjese bien Señor Jesús recibe mi espíritu que tremendo adónde se fue Esteban con el Señor Señor Jesús recibe mi espíritu llegado el momento que importa que no haya nadie ahí está el Señor llegado el momento que importa que no haya nadie para que ayude si ya no hay nada que hacer acá quien va a ayudar acá cuando Dios dice ya Él hace todo el movimiento y Él se encarga de todo el dolor humano se hace a un lado la gloria divina es la que toma lugar el gozo divino toma lugar y usted vea el mismo Señor recibe el espíritu y la palabra de Dios dice por allá en Eclesiastes 12 7 que cuando el hombre muere Dios le recoge su espíritu y acá vemos que es el Señor Jesús el que recoge el espíritu entonces quien recogió a lo que es realmente su hijo el Señor Jesús acá nada más quedó la jaulita y el pajarito se lo llevó el Señor acá quedó el estuchito bonito precioso pero la joyita se la llevó el Señor ya está con el Señor verdad no pensemos en otra cosa porque ya cuando el Señor pone manos en el asunto olvidémonos de todo lo demás cualquiera de los mártires de la fe cualquier persona que haya tenido una experiencia con el Señor a la hora de que se va uno de este mundo ya no hay preocupación ya está uno en las manos de Dios a mí me tocó por ahí en dos o tres ocasiones ya enfrentarme a despedirme de acá y lo que menos me preocupaba era lo de acá hace casi 20 años creo que aquí hay algunos hermanos que supieron que yo estaba muy mal del corazón y acá en la iglesia de la May que es la iglesia que tiene ahora Jorge García yo estaba tenía tres días metido en mi casa llorando solamente en un cuarto llorando a todas horas y me dijo el Señor ve a los ángeles y predicales de la muerte ahorita que estás experimentando la muerte y fui y les prediqué sabiendo que en cualquier momento me iba y así fui y les prediqué pero si usted les pregunta a los hermanos a mí ni me importaba ya lo que pasara acá hay personas acá que iban conmigo en el carro yo no podía manejarme me llevaban en el carro solo corrían y corrían las lágrimas yo sabía que me estaba despidiendo pero lo que menos me interesaba lo que menos me importaba era lo que sucedía acá yo en ese momento no sentía dolores yo estaba en otro ambiente muy diferente es más ni me quería quedar aquí yo no sé por qué me dejaron acá de los hermanos fíjese bien lo que le digo pero ya no quería si usted le pregunta a alguien que ha tenido una experiencia con la muerte lo que menos quiere es quedarse acá ¿verdad? entonces hay que estar conformes decirle Señor era su tiempo tú nos lo diste nos lo recogiste ¿cuántos hay que en el vientre de la madre se los lleva? ¿cuántos hay que a los cinco o siete años el Señor se los dejó gozárselo hasta los dieciocho años hoy lo pidió hoy le vamos a decir Señor sea tu nombre glorificado pongámonos de pie hermanos y oremos por los hermanos vamos a orar por los hermanos para que el Señor les dé paz para que el Señor les dé tranquilidad para que el Señor les dé fortaleza Padre Celestial en estos momentos Señor no podemos decir nosotros que sentimos lo que sienten nuestros hermanos porque no sería correcto lo que si podemos decir Señor es que nos duele y yo creo que a unos de una manera y a otros de otra manera esta ha sido una sorpresa para todos Señor tu iglesia Dios mío ha sufrido una herida esperamos y yo en lo personal creo Señor que esta experiencia va a servir para avivar a los adolescentes y a los jóvenes Señor si ese ha sido tu propósito y esta experiencia Señor va a servir para ayudar esta situación en la iglesia Señor entonces usa Señor esta experiencia usa Señor esta partida de Carlitos para que nuestros hijos se den cuenta Señor que es necesario buscarte que es necesario servirte y que haya jóvenes en nuestra iglesia adolescentes que lo conocieron y lo trataron que den un paso al frente y digan Señor yo veo que aún los jóvenes son tomados y llevados por ti y que esa experiencia de este jovencito sirva para que nuestra juventud se meta contigo Señor yo no creo que esto es algo así nada más que nos sucede yo creo que esto que has hecho Señor tiene un propósito divino para tu iglesia para tu iglesia para tu iglesia Gracias por ver el video